Tremoto de Contra presenta Muchísimas producciones de Poder a Poder Tremoto de Contra 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 entonces pues de antemano muchísimas gracias y pues ahora sí que para seguir adelante y para las demás obras que vienen primero Dios gracias güey, efectivamente siempre presentes en esta colonia en todo el municipio de Córdoba, efectivamente por ahí anda César García del SOAPS al ratito hacemos algunos anuncios mi querido César, por ahí estaba escuchando el perifoneo con algunos descuentos hay una información importante, muchísimas gracias también Comunicación Social por aquí está con nosotros muchos de los de ordenado ayuntamiento que están de las direcciones de cada departamento y efectivamente para escuchar parte de esta ficha técnica del antes y después vamos a escuchar las palabras del ingeniero Elfego Barreto González es director de Obras Públicas adelante ingeniero, escuchamos Buenas tardes a todos con su permiso señor presidente doctor Arceli con su permiso con la misa de toda la gente que nos acompaña pues bienvenidos a esta inauguración de obra de esta obra que es la construcción de drenaje sanitario de la calle Ficus en nuestra colonia Polvorín 18 de septiembre esta obra tiene más de 100 habitantes beneficiados con unas metas de 226 metros lineales de tubo suministrado 5 pozos de visita y 9 descargas domiciliarias que son las que se pagaron con recursos del ramo 33 del fondo 3 del ejercicio fiscal 2023 con una inversión total de 744 mil 168 pesos en 73 centavos siendo una obra importante esta obra de drenaje es de las más grandes obras de drenaje que hicimos en este año la descripción de los trabajos que se ejecutaron en esta obra es el trazo y la nivelación de redes del cantarillado excavación por medios mecánicos en cepa de hasta 2 metros de profundidad así como excavación por medios mecánicos de 2 hasta 4 metros de profundidad plantilla de arena construcción de pozos de visita suministro entendido de tubo de polietileno de pad de 12 pulgadas o 30 centímetros con campana las descargas domiciliarias con tubo de polietileno pad también de 6 pulgadas de diámetro la reparación de conexiones domiciliarias o descargas domiciliarias dañadas el acostillado con material de banco o arenilla relleno con material seleccionado producto de excavación suministro y colocación de brocal y tapa de concreto armado carga y acarreo por medios mecánicos de material producto de la excavación a tiro libre y la limpieza final de oro estas son las características de esta obra muchas gracias muchas gracias ingeniero a todos los representantes a todos los equipos también de trabajo y efectivamente para escuchar este beneficio por supuesto es importante de todos los vecinos que viven por aquí cerca y también toda la gente que cruza por estas calles así que vamos a escuchar las palabras de los representantes de este comité de obra primero las damas Sonia Contreras Ávila escuchamos atentamente por supuesto que nos dé algunas palabras de esta obra adelante por favor pues muy buenas tardes si nos llega señora Sónia Contreras Ávila y se ven en el que hayas que les manda la verdad es muy pero muy fundamental que nos tengan puestos del mazo porque la caña la verdad era un caos y le doy las gracias las gracias porque la verdad nos hemos muy muy bendiciatos por eso pues era como decir porque también como decir que me salve a sus mentales para este beneficio muchísimas gracias y pues un aplauso por primero que se lo agradece y ahora escuchamos también las palabras de Daniel Raimundo Ramos adelante por favor le escuchamos Buenas tardes les agradezco al presidente a la ayudante Verónica por haber concluido ya que nos hacía mucha falta de entonaje y les agradezco gracias muchas gracias y también reconocemos la presencia por ahí hace su arribo la regidora Xochitl de Postalán Palacios también la recibimos con un fuerte aplauso parte de este honorable cabrindo de estos acuerdos que se hacen en el gobierno municipal gracias por acompañarnos y efectivamente pues escucharemos ahora las palabras del arquitecto Rodrigo Luis Redondo López presidente municipal de Cuauhtla Morelos adelante señor presidente gracias 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 ayudanta que es de las ayudantas que demuestran que trabajar por la gente se logran buenos resultados y que ahí está como bien dice es de las consentidas pero principalmente porque siempre está trabajando a favor de la gente a favor de su colonia a favor de que se puedan dar estas obras como en este caso estos 700 mil 770 mil pesos con estos 226 metros lineales que se logran hacer del fondo 13 en el cual pues si la gente no aporta nada así es este fondo pero que también hemos hecho otras entrenajes sanitarios de aquí mismo de la calle Primavera calle Yuca calle Andinos la primera primavera es un presupuesto de 595 mil pesos esta la pagó el sistema operador en toda su totalidad también la calle Yuca que el presupuesto era de 263 mil el SWAPS el sistema operador pagó 173 mil y los usuarios aportaron 90 mil estos de los programas de mano con mano y por último la calle Anonas Anonos que el presupuesto es de 550 mil el sistema operador aportó 350 mil y bueno los beneficiarios o los ciudadanos aportaron 200 mil pesos aparte pues por supuesto igual que ustedes pagan con un descuento que también aquí la ayudante se la pasa pidiéndolos para que pueda pues ser menor el costo para que se hagan las colecciones de drenaje y bien dice aquí nuestra compañera y amiga que es bien importante estas obras de saneamiento porque pues dan justamente esto sanidad la limpieza otorga ya otra manera de vida y por supuesto van avanzando a que poco a poco en todos los servicios que tienen y que les hace falta pues al final tengamos una calle pavimentada así que vamos a echarle muchas ganas para ir avanzando ahora sí que nosotros trabajamos en base a lo que ustedes también van solicitando van aportando van ayudando y bueno pues vamos construyendo es importante también decir porque López dice que el tubo de pat así ya no se le conoce pero que es importante lo que estamos metiendo son de es la mejor marca nacional que se tiene de este tubo es tubo mex son las mejores calidades que se tienen justamente para que no tengan ningún problema es de 30 centímetros para que no tengan ningún problema de tapazones y mucho menos y que bueno pues pueda circular toda la agua como también habrán visto pues estamos construyendo aquí enfrente de ustedes un colector pluvial el cual pues aquí siempre se ha inundado toda esta área y bueno pues vamos a trabajar en captar las aguas pluviales ya estamos también en unos mes y medio de terminar y mandarlo a las barrancas para que también ya no tengan problemas de inundaciones en estas colores así que estamos haciendo horas pensadas horas que llevan una secuencia buenas tardes aquí a la síndica también un aplauso que va llegando y bueno dentro de todo esto pues es importante mencionar justamente a mis compañeros del cabildo que vamos teniendo una relación de obras de todas las necesidades de cada una de las colonias y vamos definiendo en base a eso a pensar un poquito a que los circuitos se vayan cerrando a ver en donde hay más centros de población donde tenemos más personas beneficiadas y sobre de eso vamos definiendo y aprobando la propuesta de obra de cada uno de estos años aunque no es el caso pero sí del programa mano por mano que yo creo que no ha oído mucho pues el primer año aprobamos 4 millones 800 mil pesos y basados en el gran beneficio en la gran aportación de la gente de los vecinos en querer que sus calles se pavimentaran o se hicieran drenaje o líneas de red de agua potable pues para este año aprobamos entre todos los del cabildo pues 16.1 millones de pesos y estamos ya por definir y cerrar el presupuesto para el siguiente año y muy seguramente otorguemos pues a lo mejor los 20 millones de pesos de recurso propio porque es una administración que estamos pensando en la ciudadanía que estamos trabajando en tener ahorros en no despilfarrar el recurso porque el recurso es de todos nosotros como nos dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues tenemos que trabajar de una manera cercana directa con la gente que el dinero se aproveche lo más que se pueda y podamos hacer esta gran cantidad de obras que se están haciendo aquí en el municipio de Puebla también estamos remodelando con recurso propio muchos parques como el parque Zapata aquí que Araceli García se ha puesto ahí a concentrarse mucho en tener estos juegos estas tortugas ahí también cuidadas por supuesto la cafetería las canchas almorradas etcétera en ese y en otros parques de la ciudad para que también la niñez pueda tener y los adultos mayores un lugar en donde tengan esparcimiento un lugar en donde podamos tener estos espacios públicos rescatados por todos nosotros sacar la delincuencia que luego están ahí en esos parques justamente entrar como familia y obviamente sacarlos así que estamos teniendo mucha inversión la unidad deportiva es otro caso 22 millones de pesos este año 25 millones de pesos en diferentes obras deportivas para que pues también nuestros jóvenes como ayer recibíamos al flash de Cuautra este medalista olímpico este panamericano bueno ya fue olímpico pero panamericano y que se vayan a las olimpiadas a participar por la ciudad de Cuautra así que les así tenemos tener unas tener unas este unas ¿cómo se llama? pues unas buenas canchas ¿no? así que pues vamos a seguir trabajando vamos a estar con ustedes este tiempo que tenemos estamos terminando dos años y en el tercero que todavía va a venir con muchas más obras de beneficio así que muchísimas gracias por recibirnos gracias por atender al sistema operador y cooperarse y poder hacer de una vez ya todas las descargas para que bueno pues ya vayamos teniendo una obra planeada y pensada muchísimas gracias 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 y efectivamente llegamos al momento para que podamos hacer el listón el corte del listón oficial como siempre efectivamente también agradecemos la presencia de la síndico municipal gracias ingeniera Norberta Ceballos Nelly por estar con nosotros ahora sí para que salga ustedes el gris de comunicación de dice porque los enojan hacemos entonces la toma ¿ya? sí perfecto entonces corremos tantito para allá para que salga la toma toda la calle por ahí haciendo invitamos a los niños niños, niñas venganse para acá por favor todos los vecinos eso es importante siempre porque los demás colonias ¡hey! 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 gracias exactamente niños, niñas vénganse para acá gracias también Eli Zamora Chávez por ahí está del departamento de la Universidad de la Universidad Eli ya va así perfecto déjenme decirles que efectivamente también por ahí Pedro la vemos muy pues muy trabajador ahí en los municipios amigos siempre haciendo ahí las peticiones para toda esta colonia ahí nos vamos organizando por este corte de listón importante siempre comentar que los niños están así ahorita en esta foto ya después en algunos años verán transformada toda su colonia y su municipio estamos listos perfecto gracias nuevamente a todos los que están presentes en esta construcción que efectivamente se hizo esta petición y hoy se lleva a cabo esta obra construcción de drenaje sanitario de la calle Ficus Colonia Polvorín 18 de septiembre hoy 8 de noviembre del 2023 estamos en 5 4 3 2 1 ahí está corte compromiso cumplido esta obra que se entrega hoy aquí en la colonia Polvorín ya nomás se lleva el niño por ahí pasando exactamente pues te voy a dar enhorabuena que venga lo mejor para esta colonia para todo el municipio de Cuauhto Morelos felicidades Rero a todos los vecinos y amigos muchísimas felicidades aquí viene hasta una red por ahí viene perfecto muy bien maestro es para su equipo a ver comentenme un poquito como se llama el equipo vienes para acá también para que lo tomen los medios ahí va cerquita el señor presidente la doctora Araceli coméntenos les quiero dar gracias a la señora Araceli por el apoyo que nos brindó le tenemos apoyo para los uniformes y una red desde la cancha de San León con los balones que nos está apoyando ahorita le damos muchas gracias de parte del equipo de porque hemos parientes con los uniformes y los balones y las redes así se llama parientes parientes que edades tienen los chicos es categoría libre o sea más o menos de 20 22 ah no ya están grandes pero bueno 18 excelente pero siempre siempre ejercicios maestro ¿cuál es su nombre? Raúl el maestro Raúl muchísimas gracias maestro Raúl y ahí está para que hagamos esta entrega miren nomás aplauso para ellos los parientes los parientes los parientes ahí está eso es para el portero ¿no? pásale profe y no hay ninguno y no hay ninguno aquí del equipo profe de los parientes están entrenando ¿qué están haciendo? se están hidratando se están concentrando los uniformes de portero siempre están los parientes bueno ahí está perfectamente patrocinador oficial del DIP Cuauhtla Morelos y si son buenos profesor si son buenos los parientes ¿en qué lugar van de la tabla? el ahorita estamos como el Cruz Azul vamos al domingo también así el domingo sí el domingo les invítenos ahí están las cámaras a las 10 de la mañana en la cancha de Peñadores deportivo parientes contra el deportivo Galeana vámonos aficionados que viven ahí estamos felicidades el aplauso nuevamente fuerte para todos ellos para todos los vecinos que siga transformándose todo el municipio de Cuauhtla Morelos de Peñadores de Peñadores con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.